El gobierno trabaja en alternativas para abaratar el precio de los combustibles reduciendo los costos operativos. El ministro de Industria, Omar Paganini, compareció ante la Comisión de Hacienda del Senado para intercambiar sobre varios proyectos de ley presentados con este mismo objetivo. Sigue con lo que definió en su momento, que es la hoja de ruta, que implica mantener la comparación con la paridad de importación, que estos proyectos son bastante similares en ese sentido, y avanzar en la regulación de la cadena de combustibles por parte de la URCEA para buscar la eficiencia. Y esa es la línea en la que nos mantenemos. Algunas de estas ideas nos van en líneas muy diferentes. Vamos justamente a conversar sobre eso. De cara a lo que puede ser una eventual modificación del precio de los combustibles, ¿cómo estamos, teniendo en cuenta lo que ocurrió el último mes que se mantuvo? Bueno, nosotros todos los meses revisamos. Todavía no hicimos las cuentas de este mes. Vamos a ver cómo siguen. Por ahora prefiero no adelantar la opinión.